La Liga MX confirma otros casos de COVID-19 dentro del Cruz Azul, que se encuentra en Juriquilla, Querétaro. Después de los contagios de Jonathan Rodríguez y Rafael Baca, quienes fueron dados de alta hace un par de días, la máquina tiene algunos más asintomáticos. Falta por confirmar por parte de la misma liga y club cuántos futbolistas son, además de que el plantel podría regresar de Querétaro por esta situación. Este mismo sábado se oficializaron 14 casos en el plantel femenil. El Cruz Azul tiene agendado disputar la Copa GNP por México a partir del próximo sábado 4 de julio. ¿Peligra su lugar?